... ...pasa a disposición judicial el detenido por matar a su hijo en Sueca. El hombre de 47 años que fue detenido este domingo... ...tras matar con un cuchillo de cocina a su hijo de 11 años... ...en una vivienda de la localidad valenciana de Sueca... ...ha pasado hoy a disposición del juez. El pequeño Jordi que acababa de cumplir 11 años... ...se encontraba en el domicilio de su padre... ...a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre... ...que era la responsable de la custodia del menor, hijo único de la pareja. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... ...ha informado este lunes que los cónyuges... ...ratificaron el convenio regulador de custodia compartida... ...sin informar al juzgado... ...que existía un procedimiento penal por malos tratos. Alicante se suma al minuto de silencio por el niño asesinado en Sueca. El consistorio alicantino se suma a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias... ...y ha guardado a las 12 de este mediodía... ...un minuto de silencio en señal de condena... ...por el asesinato en Sueca del niño de 11 años, Jordi... ...que fue acuchillado por su padre... ...que tenía una orden de alejamiento de su exmujer por malos tratos. Cullera arropa a la familia de la madre del niño asesinado en Sueca. Demasiado triste, esto marca un pueblo, marca una sociedad... ...porque la verdad es que es la violencia más cruel... ...que se puede hacer hacia una mujer... ...porque a ella no le ha hecho nada, pero la han matado en vida. Docenas de personas han secundado este lunes en Cullera, municipio... ...donde reside la madre del menor... ...la concentración silenciosa de duelo y repulsa... ...por el asesinato de Jordi, de 11 años... ...a manos supuestamente de su padre... ...celebrada ante el ayuntamiento con familiares y amigos de la familia. A las 8 de la tarde y convocada por el ayuntamiento... ...la concentración ha estado cargada de emoción... ...y el silencio se ha roto con un aplauso unánime... ...cuando una gran pancarta morada... ...condenando la violencia machista... ...se ha elevado hasta los balcones del edificio consistorial... ...para quedar allí colgada. Los bomberos del consorcio provincial de Alicante... ...rescatan a un hombre en el barranco del infierno. El varón de 52 años empezó a sufrir fuertes dolores de espalda y mareos... ...por lo que no pudo ser capaz de seguir su marcha. Su compañero de 44 años ofreció el aviso al cuerpo de bomberos... ...que lo trasladaron en ambulancia hasta el Parque de San Vicente. La Policía Nacional abre un correo electrónico... ...para que los ciudadanos puedan denunciar a sectas. La Policía ha establecido una nueva vía de comunicación... ...y colaboración ciudadana a través del correo electrónico... ...para que de forma anónima... ...cualquiera pueda denunciar la presencia de una secta en España... ...como la destapada recientemente en Castellón... ...donde con pretextos esotéricos... ...se cometían delitos sexuales. Cualquier ciudadano de forma confidencial... ...podrá escribir al correo sectasdestructivas.es... ...al que podrá aportar datos... ...y realizar toda denuncia relacionada... ...con los delitos producidos por cualquier secta. Detenidos nueve integrantes... ...de una secta destructiva en Castellón. En la última operación desarrollada... ...los investigadores detuvieron a nueve integrantes... ...de una secta destructiva... ...que ubicada en la provincia de Castellón... ...estaba liderada por una persona autodenominada... ...enviado de Dios... ...y que había nacido hace unos 30 años. A los arrestados de los que tres se encuentran en prisión... ...entre ellos el líder... ...se les imputó su presunta participación... ...en los delitos de pertenencia a grupo criminal... ...delitos contra la libertad e indemnidad sexual... ...y delitos patrimoniales, entre otros.